Mi vida por vida Soy tu vieja, seguí te esborachando Te lo dije, compadre, te lo dije Ganamos los verdaderos machos Juan Castiel Continuamos con la música, sigan disfrutando Todo el mundo, todo el mundo gozando con Miguel Ángel Zul Manten los temas ahí para complacer, para que disfruten De la música mismo que tenemos para ustedes A través de la mera mera de Quichén también Disfrutando para mi gente de Chichicacerango La televisión chichicasteca A través de Ambiente 502 también Producción de La Brava Agradecemos a todos los medios de comunicación Por su apoyo en el sentido de enfocar directamente hacia el escenario Gracias Ahí ganamos todos, dijo alguien Así seguimos trabajando, primeramente Dios Poco a poco Gracias Amigos de la nueva Oye Oye Tú sabes cómo te deseo Tú sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo también Que yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría darte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Un tiempo frío y aburrido Todo que es un reprimido Eso no te queda a ti Todo te va Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Vaya A través de la nueva Y latina No me digas que no Tiene la nueva Pero tú ya tienes otro Un tiempo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Y eso no te queda a ti Oye, no te vas No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos ¡Vaya! Un saludo para los amigos de la Asociación 11 Yo soy, soy, soy un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar Y voy, 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 voy Encantando cadenas Estoy peciando contra la miseria Y alguna que otra pena Pero pierdo control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción ¿Qué vas a hacer cuando se harán un rey? ¿Qué vas a hacer cuando se harán un rey? Estrella de rock and roll Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando se harán un rey? ¡El rey no es todo! Hoy te he levantado, echando santo por tan Echando mar de huevos a besarte Tanto me enteré, estás llegando al baño ¡El rey no es todo! Hoy te he levantado, echando mar de huevos a besarte Y voy a pasármelo bien Sé que tengo algunos enemigos De esta noche no podrán contar conmigo Porque voy a competirme con el lobo Me juró a dormir mismo que hoy no dormiré solo Como te he levantado, echando santo por tan Y voy a pasármelo bien De esta noche no, esta noche no, esta noche no A lo mejor te he levantado, echando mar de huevos a besarte Que voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo muy bien Oye, qué bien, qué bien, qué bien Gracias, gracias por acompañarnos esta noche Bienvenidos y bienvenidas a pasársela bien Saludos ahí a los amigos de la Asociación de Comerciantes Y Agricultores de Bendición de Semilla De Cancín Bienvenidos a esta noche especial Un saludo también para, dice, la gran fiesta en honor a San Simón El 6 de agosto en Panqueac la organiza la familia Del amigo, dice, de la amiga Alicia Chino Chinol, dice Ameniza Miguel Ángel Zul Y transmitirá Radio ITV La Nueva Así que saludos ahí para la familia entonces De Alicia Chino Chinol Donde estaremos el próximo 6 de agosto en Panqueac La invitación para que nos acompañen el 22 de mayo La música de Miguel Ángel Zul Los amigos de Tuluche, cuarto centro Los saludos especiales ahí entonces Allá nos estaremos viendo para los amigos de Sector Charraché Amigos de Panaxin, 26 de abril Nos estaremos viendo por allá Saludos entonces también con cariño Miguel Ángel Zul Y Sumarín Morguesa Nuevamente saludos a los amigos de Chujulimul 11 de mayo Miguel Ángel Zul y Sumarín Morguesa Desde allá la invitación para todos ustedes Amigos de Chujulimul Yo puedo hacerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, arroz y diamantes Entonces fue de que para ti se significan Lo he hecho de mi amigo Pero se pasa bien rico Y si la casa no alcanza para el aire te pongo agadito Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero sí pa' darte mi beso Pa' sacarte no tengo porque no te descanso Y salarte en adentro Yo no tengo pa' brilla y champaña Pero sí se besita la playa Al mismo con lo que yo te ofrezco Como yo, todo lo que tengo soy yo Porque no es mucho, es un yo, 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 yo Sería mentira, no sé que aunque quise Puedo contarte que hay que que te interese No sé dar un buen pedazón Caché en el boca en mi balcón Que no se le parezca Y aunque tú no me acostumbraría A estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por lograrte el día Que se convirtiera si no, si no, si no, si no Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero sí me lo da La casa no alcanza para el aire te pongo agadito Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero sí me lo da Darte ni besos Pa' sacarte no tengo porque no me descanso Y bailar mi carita Yo no tengo pa' brilla y champaña Pero sí se besita la playa Pa' que es poco lo que yo te pesco Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Bailables No te diré bien, pero No te diré bien, pero Llorando por mí te quiero Por mí te quiero Déjame decirte Sabe que te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará, que es todo un caballero No te diré bien, que es todo un caballero No te diré bien, que es todo un caballero No te diré bien, que es todo un caballero O te diré bien, que es todo un caballero Y te diré bien, que es todo un caballero Y me voy a visitar a lo que vos leas Pa' que yo vea Como te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Métela a todos tus seguidores Dile que los depósitos ahora son mejores No creo que cuando te llames me llores Si después de mi ya no habrá más amores La gente te lo va a creer Me guardé en ese papel Pero en el baby soné Puede que no te haga falta Al cuarente, vente, nada No hay de vacaciones Y felicidad Pero en el Instagram Lo que poseas Pa' que lo veas No te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Lo más solicitado Salud para la familia No para de bailar Agachadita, agachadita Ya no quiere cocinar Agachadita, agachadita Y contigo Anthony Miguel Ángel Zul Y su marido ¿Qué está? ¿Qué te gusta cuando yo hago? Tito, tito, tito Se vuelve loca cuando miro Tito, tito, tito A cada rato quiere ser Tito, tito, tito Ya no sé nada por estar Tito, tito, tito Ya no baila agachadita Agachadita Ella se pica Ya no para de bailar Agachadita, agachadita Si no quiere cocinar Tito, tito, tito Se vuelve loca cuando miro Tito, tito, tito A cada rato quiere ser Tito, tito, tito Ya no sé nada por estar Tito, tito, tito Concero hoy para mi amigo Jacobo Selech Y su futura esposa Estaremos el 5 de marzo Del 2022 En su boda y felicidades Gracias a la amiga, amigo Vamos a complacer nuevamente A los amigos de Chufulimuy Asociación 11 de mayo Allá estará Miguel Ángel Zul Y su marido Porque está con este tema Que nos habían solicitado Y con mucho gusto Para los amigos de Chufulimuy ¡Sévere! Se agarra el mango Y el cuerpo Se levanta, relajado Y el cuerpo Relajado Y el cuerpo Relajado Está rico Se agarra el mango Se jala el mango Y el cuerpo Relajado 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 Y el cuerpo Relajado Y el cuerpo Relajado Si a mí te gusta el mango ¡Sévere! Se agarra el mango Se agarra el mango Se agarra el mango Y el cuerpo Relajado Relajado Y el cuerpo Relajado Y el cuerpo Relajado Y el cuerpo Relajado Y el cuerpo Relajado Y no contaba con mi astucia Se agarra el mango Se jala el mango Se corta el mango Se pela el mango Se chupa el mango Y el cuerpo Relajado 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 Y el cuerpo Relajado Y el cuerpo Relajado Y no que no chupaba Se agarra el mango Se jala el mango Se corta el mango Se pela el mango Se chupa el mango Se tira el mango Y el cuerpo Relajado 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 Y el cuerpo Relajado Y el cuerpo Relajado Y es chiquitita Vamos a comer un manguito Para compite nueva era Chupulipo Y el cuerpo Si agarra el mango Y el cuerpo Relajado 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 Y el cuerpo Relajado Y el cuerpo Relajado Y está rico Si Amigo Chico Miley Y ahí viene Miley Ajá Saludos a los amigos de la nueva era de Chifulimur Segundo El 11 de mayo estaremos allá con ellos Saludos para los organizadores Erick Jerónimo Cuteres Morales Armando Salvador Centé Y Manuel Cuteres Saludos Saludos a los amigos de la nueva era de Chifulimur Segundo Saludos a los amigos de la nueva era de Chifulimur Segundo Saludos a los amigos de la nueva era de Chifulimur Saludos a los amigos de la nueva era de Chifulimur Saludos a los amigos de la nueva era de Chifulimur Saludos a los amigos de la nueva era de Chifulimur Saludos a los amigos de la nueva era de Chifulimur Saludos a los amigos de la nueva era de Chifulimur Saludos a los amigos de la nueva era de Chifulimur Saludos a los amigos de la nueva era de Chifulimur Para atrás, izquierda a derecha, arriba en frente, arriba en frente, izquierda a derecha Bueno, y esto sigue con Miguel Ajetul, insuperable Atrás de la televisión física seca Con este ritmo se mueven todos, este se duele, este es un carazo Con este ritmo se mueven todos, este se duele, este es un carazo Muevanse todos, muevanse todos, muevanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado En tu corazón, en tu corazón, a todo el mundo a este baile contagiado Pero como, y ahora todos gritan así Bailemos con el tocar, bailemos con el sol Bailemos con el tocar, 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 tocar el sol Oye, símenos ¿Sabes quién llegó? ¿Quién llegó? El Chivo Ah, llegó el Chivo Ah, el Chivo El Chivo y su mujer lo gobierna Llegó con la chora Chicos, Billy Van Gatián, insuperable Oye, símenos Oye, símenos Y la pena, la pena De que ser Contra la historia de una famosa persona Todo la conoce con el amor de Chola Todo la conoce con el amor de Chola Su marido dice, ya lo sé, que es el con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chora luego luego busca bailador Y la chora luego luego busca bailador La gente la mira y empieza a gritar Bravo, bravo, chora, nadie tiene que igualar Bravo, bravo, chora, nadie tiene que igualar Y la chora se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la chora Y la chora se mueve Arriba que el duque De ella baila el todo Y la chora se mueve 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 Arriba que el duque Y los amigos de la sociedad Especialmente el presidente de Los Ángeles, California Nos ha pedido este tema Justicia Estamos complaciendo entonces al famoso niño Allá en la Unión Americana De parte del famoso plástico Y la chora se mueve Mi mujer me gobierna Y esa vaina me gusta Y esa vaina me gusta Y esa vaina me gusta Y yo sé que ella Cero de fruta Venga, 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 vamos Para el ánimo Jorge Diego de León Para mi gente del Chichi No, soy de Divert y Tres ¡Venga, venga, 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 venga! Dímelo, dímelo Para el primo Jorge Diego Dan Proves Felicia Macario Mi mujer me gobierna Cambia ayer Y esa vaina me gusta Cambia ayer Mi mujer me gobierna Cambia ayer Y esa vaina me gusta Cambia ayer Y yo sé que ella Cambia ayer Cero de fruta Cambia ayer Y a ti te gusta Cambia ayer Y a él le gusta Cambia ayer Allá le gusta Cambia ayer Y a mí me gusta Cambia ayer A Marco Antonio Cambia ayer Su mujer lo gobierna Cambia ayer A mi amigo Tito Cambia ayer Le quitan el pisto Cambia ayer También a Tony Cambia ayer Le jalan la oreja Cambia ayer A mi amigo Cris Cambia ayer Su mujer lo gobierna Cambia ayer Y al chico feeling Cambia ayer Su mujer lo gobierna Cambia ayer A Mau que se miro Cambia ayer Su mujer lo gobierna Cambia ayer También a Nico Cambia ayer Su mujer lo domina Cambia ayer A mi amigo Celso Cambia ayer Su mujer lo mandata Cambia ayer A Juanito Sí Cambia ayer Su mujer lo regaña Cambia ayer También a Gaspar Cambia ayer Su mujer lo domina Cambia ayer Y a Rizardi Cambia ayer Su mujer lo controla Cambia ayer También a Don Mike Cambia ayer Su mujer lo gobierna Cambia ayer Y a Fernando Cambia ayer Su mujer lo domina Cambia ayer A mi amigo Checha Cambia ayer Su mujer le pega Cambia ayer También a Francisco Cambia ayer Su mujer lo gobierna Cambia ayer A mi amigo Mike Cambia ayer Su mujer lo regaña Cambia ayer Y al bajista Cambia ayer Su mujer lo gobierna Cambia ayer A Marco Paz Cambia ayer Su mujer lo controla Cambia ayer También al Chivo, su mujer lo gobierna Y a Chongek, su mujer lo gobierna A todos aquí, la mujer nos gobierna También a Keba, su mujer lo gobierna A mí también, mi mujer me gobierna Mi mujer me gobierna, que esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, que esa vaina me gusta Yo sé que ella, se lo disfruta Yo sé que ella, se lo disfruta Venga, venga, vamos Para el famoso Marilano Venga, para los Félix, allá en Houston, Texas Se lo disfruta Para el famoso Massacuata Centenario Sancho de Mi primo Jorge Diego de León Su mujer lo gobierna Venga, de Sanchez y Cancel Saludos para el famoso Gabilán Para Isaías, Capir Morales, Hilario Zui Sebastián, Chaper, Miguel Uchan Sancho Octavo El Zui El famoso Karim Tomás Asalane Dimash Tomás Icbosel El Tecolote El Plata Mateo Morales Miembros de la Asociación Se soltan Se soltan los caballos Ay, ay, ay Ay, ché Música Acabadito y de malo Acabadito y de malo Así me puedo en mi caballito Acabadito y de malo 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 Este es mi merengue Y este es mi caballo Ay, ay, ay Adiós a Christian Medell La mejor del Kiche Óyelo Acabadito y de malo Acabadito y de malo Acabadito y de malo Madera que me dio malo Malo y de malito Mirar como me quedo montado en el caballito Acabadito y de malo 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 Al caballito y de malo Al caballito y de malo Acabadito y de malo Acabadito y de malo Muchas gracias. También para Elmer Giovanni, el famoso Chiltepe, para el famoso Niño, para el famoso Palito de Chunima, para el famoso Chapo de Washington. También para el famoso Gavilán, para Isaías Capir Morales, Hilario Suy, Sebastián Ick Chaper, Miguel Buchanchon VIII, el Suy, el famoso Caril. Y también para Tomás Ick Bocell, para el famoso Tecolote. Ya que tenemos música, vienen para deleitarnos con buena música, música que les encanta escuchar a toda la amable audiencia a través de Radio Luna y a través de la nueva TV. Queremos saludarles en esta noche súper especial. La música de los explosivos. Yo quiero solicitarle al público que levanten la mano quienes quieren bailar con música del Grupo Brantley. Eso, arriba esas manos. Claro que sí, el Grupo Brantley tiene buen repertorio para todos ustedes, para todos los que están en casita, en esta noche bastante súper especial. Estamos de fiesta gracias a la familia Ick, acá en Churimá, de Chichicasterango. Fiesta en homenaje al hermano Simón, la fiesta en homenaje al patrono San Miguel Arcángel. Estamos transmitiendo a través de Radio Luna, a través de la nueva TV, esta noche súper especial. La fiesta, el baile, en esta noche. Así que todo el mundo se prepara para danzar alegremente. Maestros, ustedes dirán, si les cedemos ya el espacio a los maestros del Grupo Brantley. Así que, gustazo enorme de poder compartir con todos ustedes. Así que, señoras y señores, en esta noche viene la música del Grupo Brantley. Guepa, guepa. Música Música Borrame si tratas de olvidarme, yo en tu recuerdo. Borrame si quieras arrancarme, parezco nuevamente. Soy tu amor incomparable. Atrévete a buscarme y llevarte en un viaje. Márchate, márchate conmigo, sígueme, sígueme arriba Suéltate, suéltate, no te arrepentirás Márchate, márchate conmigo, sígueme, sígueme arriba Suéltate, suéltate, no te arrepentirás Llámame que estoy esperando Quiero amanecer contigo, búscame, búscame Llámame que estoy esperando Quiero amanecer contigo, búscame, búscame Por más que trate de olvidarme Vivo tu recuerdo, por más que quieras arrancarme Vuelvo nuevamente, soy tu amor incomparable Atrévete a buscarme y llevarte en un viaje Márchate, márchate conmigo, sígueme, sígueme arriba Márchate, suéltate, no te arrepentirás Márchate, márchate conmigo, sígueme, sígueme arriba Márchate, suéltate, no te arrepentirás Llámame que estoy esperando Quiero amanecer contigo, búscame, búscame Llámame que estoy esperando Quiero amanecer contigo, búscame, búscame Quiero que me aprendas, solo quiero verlas Salimos en la rutina, fuera de realidad Hacerte el amor, con toda la pasión Llámame, llámame, llámame Esta música verá, atleta la vida El grupo branding, dice que suena Quema, quema, quema Los explosivos Llámame que estoy esperando Quiero amanecer contigo, búscame, búscame Llámame que estoy esperando Quiero amanecer contigo, búscame, búscame Llámame, bé, bé, á ¡Uepa! ¡Uepa, uepa! ¡Es la cosa! ¡Para que sepa! ¡Uepa! ¡Eso es chiclero, inclusivo! Ya me contaron que estás hablando mal de mí y que te burlas Porque según ya lo contaste que le ruego vaya que imaginación Ahora resulta Yo tengo cosas, yo lo camino para atrás como un cangrejo Ya te conozco y sé que no vales de un beso irme solas como tú Ya no me tengo No te haría tan importante, ya no te pienso todo el día Se me cerraron las heridas con el dolor Y borracho, volvería a buscarme porque ya no siento amor No te haría tan importante Ya estoy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor Siento que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te haría tan importante Ay, regalo, por favor Vaya, vaya, bienvenido, bienvenidas ahí a la mesa de baile Todo el mundo va a estar esa noche con Blankley Darlos ahí para el sentadito Y la no en americana Marcelo Chico 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 Si te casé con menor Me enamoré de una bellísima sirena Fue Maxima sin la fe de su mano Y yo casaba en la playa de Caleta Su alma se nueve veces sin ninguna novedad Pero se quita de los tristes el termo de Graneta Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de Angelito, pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de Angelito, pero cola de pescado Eso, luego el famoso plástico Que ya está repartiendo ahí Los traguitos Eso es lo que os decía de plástico Una mañana me tocó con tiburones Te condujeron a la corte de Tudón Se me acusaba que comete dolores A la cena me comen el desayuno Tienes una carita de Angelito, que está preciosa Pero con el rubor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tiene en mi cielo Un montón de rosas Pero con el rubor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Te beso en la bonita Me gusta besarte toda Y decirte, muñequita Por eso es que yo te canto Te beso en la bonita Me gusta besarte toda Y decirte, mamacita ¡Eso! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa!